Recuéstate un segundo aquí en mi pecho Siente el corazón latir muy dentro Quiere decir, quiere expresar y hacer saber El sentimiento que hoy en él está creciendo Regálame un minuto de tu tiempo Permíteme decirte estas palabras Y esta canción que con amor hoy te compuse Es la expresión de un corazón que a gritos dice Me enamoré, me enamoré de tu sonrisa y de tu piel De tu mirada y de tu boquita rosada Como quisiera enloquecerme entre tus brazos Y hacerme esclavo de este amor apasionado Me enamoré, me enamoré de tu sonrisa y de tu piel De tu mirada y de tu boquita rosada Como quisiera enloquecerme entre tus brazos Y hacerme esclavo de este amor apasionado Escúchame mi bien lo que te digo Escucha los suspiros de mi alma Que necesitan cada día más de ti De tu presencia, de tus besos y miradas Regálame la dicha de ser tuyo Escucha por favor no digas nada Quiero escribir mil poemas en tu piel Y susurrarte al oído lo que pasa Me enamoré, me enamoré de tu sonrisa y de tu piel De tu mirada y de tu boquita rosada Como quisiera enloquecerme entre tus brazos Y hacerme esclavo de este amor apasionado Me enamoré, me enamoré de tu sonrisa y de tu piel De tu mirada y de tu boquita rosada Como quisiera enloquecerme entre tus brazos Y hacerme esclavo de este amor apasionado Y hacerme esclavo de este amor apasionado